Hay más información, el transporte público vuelve a ser noticia, pero en este caso dando una nota positiva. Hablamos de la serenata que empresarios de la Ruta 101B regalaron a las madres usuarias de este servicio. Vea. Con rosas y galletas fueron recibidas las usuarias que abordaron estos microbuses de la 101 en la colonia Quezaltepeque. El interior de estas comunidades del transporte colectivo fue el escenario donde el mariachi entonó las canciones con motivo del Día de la Madre. La verdad es lindo, o sea, un día cualquiera, así que uno a veces necesita un poquito de relax, una sonrisita al día, pues ha quedado súper, súper bien. ¿Qué le parece esta serenata aquí en un autobús? Muy bonita, sí, muy especial también. ¿Le habían dado serenata a ustedes? No, jamás. Muy bonito detalle, de verdad que, pues, no nos esperábamos de sorpresa, pero sí nos encanta, nos agradó mucho, mucho, mucho. Actos como este, poco usuales en el transporte público, son como una gota de agua en el desierto, en medio de los problemas que suelen ocasionar en las calles del país. Para Teleprensa Canal 33, Armando Burquilla.